Me pagan menos por tener vagina, Jennifer Lawrence expone la brecha salarial en Hollywood. Jennifer Lawrence ha dado una extensa y profunda entrevista a la revista Vogue en la que además de hablar sobre los duros momentos que vivió al sufrir dos abortos involuntarios antes de ser madre, la penalización de la interrupción del embarazo en Estados Unidos y el nombre y el sexo de su bebé, también expuso la brecha salarial en Hollywood. La estrella de Hunger Games reveló por primera vez que quedó embarazada a los 20 años y tuvo un aborto espontáneo mientras estuvo sola en Montreal. Más tarde, la ganadora del Oscar volvió a quedar embarazada durante el rodaje de la comedia de Netflix de Adam MC Kay, Don't Look Up, y sufrió un segundo aborto espontáneo. La actriz, que fue madre de un niño llamado Zai en el pasado mes de febrero, también habló sobre la anulación de Roe V. Wade, el histórico fallo sobre el aborto que derogó la Corte Suprema de los Estados Unidos. La estrella de Hollywood expresó su indignación por el hecho de que las jóvenes en todo el país ahora deberán enfrentar opciones limitadas. Tuve un gran embarazo, pero cada segundo de mi vida fue diferente. Y a veces pensaba, y si me obligaran a hacer esto, dijo Jennifer. Según la revista Vogue, gran parte de la decepción de la intérprete por la anulación de Roe V. Wadeba, dirigida a ciertos familiares en Louisville, Kentucky, donde creció, incluido su padre. La actriz dijo que intentó reparar la ruptura familiar después de dar a luz, y luego el fallo de la Corte Suprema se hizo oficial y complicó las cosas, lo que la llevó a tomar terapia. Trabajé muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi papá y a mi familia y tratar de entender que son diferentes, explicó. He intentado superarlo y realmente no puedo. Ya no puedo tratar con personas que no son políticas. Vives en Estados Unidos. Tienes que ser político. Es demasiado terrible. La política está matando gente. Es personal para la existencia de una mujer ver a los hombres blancos debatir sobre el útero cuando no pueden encontrar un clítoris, sentenció. Y agregó, no quiero menospreciar a mi familia, pero sé que muchas personas están en una posición similar con sus familias. ¿Cómo puedes criar a una hija desde el nacimiento y creer que no merece la igualdad? ¿Cómo? La actriz ha tenido que lidiar con la desigualdad en la meca del cine, donde a menudo le han pagado menos que a sus coprotagonistas masculinos. La actriz ganó mucho menos que sus compañeros masculinos en La Gran Estafa Americana, mientras que en 2021 recibió 5 millones de dólares menos que Leonardo DiCaprio por protagonizar Don't Look Up. Jennifer considera que a todos los actores se les paga en exceso, pero eso no hace que la brecha salarial sea menos frustrante. No importa cuánto haga. Todavía no me van a pagar tanto como a ese tipo, por mi vagina. La actriz estará en el Festival Internacional de Cine de Toronto este mes para el estreno mundial de su nuevo drama, Coastal, que se estrenará el 4 de noviembre por Apple TV.